Ella dijo que me amaba Y que no me olvidaría Y si un día se marchaba Con amor me llamaría Y ese día llegó De mi lado se marchó Y yo se va esperando Su llamada de amor Y yo me beso dos veces Y el noche que se marchó Dice que con mi pañuelo Porque ni ella lloró Y yo no me decía Dejo de marchar mi amor Que muy lejos me vaya Te llevo en mi corazón Ella se marchó No sé si me olvidó Y yo llevo esperando Su llamada de amor Y ese día se marchó No sé si me olvidó Y yo llevo esperando Su llamada de amor Sigue Y las palmas Y las palmas Y las palmas arriba Toma, 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 toma Sigue, sigue Gracias por ver Y empecé Olvida Y de olvidarla me olvidé Quiero ver Y de olvidarla me olvidé por amar el amor iré mi Dios, alegrías del amor, quiero que me ayuden a olvidar mi dolor que los besos dulces y las besos busquen por mi Dios iré olvidarlo, me olvidé yo olvidarlo, me olvidé por amar el Dios iré olvidarlo, me olvidé por amar el amor iré sigue las palmas arriba palmas, palmas, palmas el superdúdito vamos mi gente para el amigo Genio y las palmas, y las palmas arriba vamos, vamos sigue, sigue, sigue ha pasado tantos años desde el día en que nos defendimos una risa desde el testigo de un amor que parecía el honor ha pasado tanto tiempo y me pregunto son listas de francos si el domingo soñé a favor y todo y que si se me olvida el que te amó si pudieras escribirme en una carta que has hecho por bien arte de mi vida si pudieras que me regrese la esperanza será porque ya regresas al puntillo si pudieras enamorarme dio otro soco no te haré cantar esta canción tan triste ni volver a operar sé que en mi sueño te mató tan pronto porque en Dios te fuiste sé que mi vida nunca volverá no te lastima el alma y no regresará y nos vamos mi gente muchísimas gracias a todos gracias a los y nos vemos la próxima gracias por invitarme dice el chavo es no dice que pasan los años y en cualquier momento sopes una foto en los dos se me extraño eso sí va a ser medalla cuando sea otra que te cante el cumplea pero no te culpo si se me va a salir y se domina lo único que quiero que te sepan es que yo no puedo volver a ser la mía dime si recuerdas el primer viaje que hicimos y si no recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo y si no quieres decir que nos perdimos pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento que el primer día nos unió yo sé que adentro se te muere el corazón adiós dime que no adiós dime que no no era secreto dale dale perdóname por no decir de que no soy perfecto y ahora que estás sola dime si me echas de menos solo un poquito quiero saber si te doy lo mismo que a mi tribo porque yo no puedo respirar sin ti chau gente muchísimas gracias a todos los fanáticos de Vitor Flores en esta tarde por haber venido a hacer más el aguante la banda Jaime gracias JTL Producciones el super súbito nos vamos nos vamos nos vamos chau 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 y hasta la próxima gracias nos vamos a Provincia de Coahuas nos vamos y hasta la próxima mi gente chau 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 chau